Es el momento que no conozco realmente cómo es mi cabello natural. Ya los niños me cogían el pelo, pero a mí no me molestaba porque ellos lo hacían de forma dulce. Como, ay, tu cabello. Entonces yo me sentía importante. Porque, ay, la niña que tiene chaquitas. O sea, era como una novedad. Y uno como que desde niña empieza a tener esos sueños. Se le aparezca la madrina y le aparezca el cabello liso. Mi mamá era la que me peinaba en principio, entonces ella me hacía trenzas con chaquiras. Porque sonaban cuando me movía. Llevaba mi cabello en mi infancia, digamos que los típicos moñitos, pequeñitos, trencitas. Para mi fiesta de 15, yo quise mi cabello liso y unas extensiones larguísimas, lisas. Entonces yo me sentía la más bonita del mundo. Alizarnos el cabello nos llenaba de satisfacción porque teníamos nuestro cabello ya digamos que bueno. Pero era un poco traumático porque los químicos que usan para alizar el cabello son muy fuertes. Ya cuando entré a la universidad continua y con las extensiones, eso es un gasto horrible. Sacaba 15 días 500 mil pesos. Y decidí dejar mi cabello natural, ¿cómo lo empecé a hacer? Usando muchos productos naturales. Como desde hace cuatro años empecé a usar trenzas de todos los colores azules, blancas, crespos o más delgadas, más gruesas. Y es nuestro cabello afro, muy rizado, muy crespo. Digo que mi cabello es mi santuario. Cuando uno empieza a no compararse con nadie y aceptarse como uno es, pues a uno se gusta a todo. Cada vez que me veo al espejo y veo mis trenzas, me veo a mí misma más fuerte.